Por aquí queremos dar las gracias a nuestro promotor Ricardo, Ricardo Domínguez, que nos ha llevado a muchos lugares, muchos, muy, 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 que nunca pensamos llegar. Gracias de antemano, Ricardo. Esperemos que algún día te podamos pagar todo lo que has hecho por nosotros. Y tenemos un pequeño, un pequeño obsequio para ti, te lo va a entregar el compañero, un sombrero. Aquí una tejana para cumplir, hombre, gracias por ese bonito pollo que siempre nos gustan a ver si es mi gusto por ahí. Por ahí algo, algo obsequio de resaltar tierra caliente, hombre. Por ahí Sonido Cosmos. Muchas gracias a Sonido Cosmos, nuestro promotor Ricardo, Domínguez, que nos ha llevado muy lejos. Gracias. Y queremos ver que se lo ponga, por ahí. Que se lo ponga. Sí, señor. Ah, ya, ya. Esto, qué perrón se ve, ahora sí. Eso. Aunque no. Ahí está, muchísimas gracias de antemano. Gracias, Ricardo. No, pues, gracias a ustedes, muchachones. Aunque es un gusto nuevamente estar aquí en control. Le quiero dar las gracias. Principalmente a mi amigo Raúl, al ingeniero de audio. Es el ingeniero más chico que conozco. Sin él, esto es lo que da. Un saludo para mi amigo Maldo, a los Pedro, a los Pedro, a los Belalos, a los cumpleaños de la semana pasada. Que no viniste. Y para toda la gente que se da cita día por día, cada sábado, sábados de control. Muchísimas gracias. Gracias, benditos, que sigan el respetor en esta noche. Gracias, muchachos. Gracias, Ricardo. Que Dios te abeniga y te lleve a donde quieras llegar. ¡Vamos! Gracias, muchachos. La luz de la luna, la luz de la luz de la luz Se ven perdidas, no se quían adolecer Mi novia metió una carta, tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa mía pura, que yo ni había de rogar? ¿Y qué pensaba chichichita, que te ibas a rogar la mía? ¡Lleve! 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 ¿Qué pensaba esa cría pura, que yo ni había de rogar? ¡Luca compadre! ¡Arriba Michoacán compadre! Mejorcitas que he tenido, que les he pagado más Mejorcitas que he tenido, que les he pagado más ¡Lleve! 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 ¡Lle Y más a esa chiafarrada que empieza el mago al mar. Ahí está la despedida, aquí se las tengo ordenada. ¡Aquí en el control, papá! ¡Chiquitita! La que no me pueda ver, tampoco la he de mirar. ¡Las de los ojos de chiquitita que hay! ¡Gracias por ver el video!